Academia Porque siempre brillará la academia Como un cielo que me pinta el corazón La Academia Porque vos sos la alegría La pasión celeste y blanca De una banda que te quiere ver campeón Academia No puedo parar Academia Cada vez te quiero más Academia Academia No puedo parar No me canso de gritar En su sentimiento Luchada de una sola Academia Un romance que no entiende la razón La Academia Porque vos sos la locura Si en la vida sos mi viejo Mis amigos el aguante y la emoción Academia Academia No puedo parar Academia Cada vez te quiero más Academia Academia No puedo parar No me canso de gritar Academia Academia No puedo parar Academia Cada vez te quiero más, Academia Academia, no puedo parar No me canso de gritar en tu sentimiento Academia, no puedo parar Academia, cada vez te quiero más, Academia Academia, no puedo parar No me canso de gritar en tu sentimiento Academia, no puedo parar Academia, cada vez te quiero más, Academia Academia, no puedo parar No me canso de gritar en tu sentimiento Academia, no puedo parar Academia, cada vez te quiero más, Academia Academia, no puedo parar No me canso de gritar en tu sentimiento Academia, cada vez te quiero más, Academia Academia, cada vez te quiero más, Academia Academia, no puedo parar Academia, cada vez te quiero más, Academia Academia, cada vez te quiero más, Academia Y a cada vez te quiero más, Academia Y a cada vez te quiero más, Academia Y la cadena, y la cadena, y la cadena Y la cadena, y la cadena, y la cadena, y la cadena